Continúan las peleas en los transportes en Cuba, pero noten que está bien reflejado, bien escrito en el letrero que está en esta guagua que dice Transportando al futuro, ese futuro negro, pésimo, caótico, es el que lleva verdaderamente el cubano de a pie que es el único que está destinado a coger esas guaguas con mala calidad, con mala calidad también en las carreteras pero ningún dirigente se monta en ella, entonces señores aquí les dejo este video donde se ve, se refleja, se puede palpar esta bronca en esta guagua Gracias por ver el video